Felicitaciones a todos los colegios que participaron de las maratones de lectura. Este año multiplicamos por 4 los participantes y tuvimos más de 560 mil estudiantes. Hoy escogimos los 3 estudiantes que van a viajar durante 15 días un acompañante a 3 países de Europa, haciendo un tour literario. Queremos que todos los colegios del país participen de las maratones de lectura e instamos a todos los estudiantes de Colombia a leer más.